El municipio de Durango tuvo a bien recaudar 23 millones de pesos extras a lo presupuestado para el primer año de administración, excedente de recurso que será implementado primeramente en pagar deudas y posteriormente en obras. Así lo explicó Ignacio Orrante, director municipal de Finanzas y Administración. Son alrededor de 23 millones más que lo que teníamos presupuestado. Esto se derivó gracias al programa de Ahorres Cuando, gracias al programa de Escritura Social y gracias a la colaboración de todos los comercios que han actualizado su pago y su adeudo. El director recordó que obedeciendo la ley de disciplina financiera, este recurso será destinado primeramente a pagar adeudos pasados como son los adeudos a proveedores y el resto del recurso puede ser utilizado en acciones específicas de obras como la pavimentación. Con imágenes de José Quiroga, reportó para Noticieros Garza Limón, Arim García.